El que gasta, primo Tus besos de la carro de la equidad, aquí es mi boña Llenándote de luz y llave de patidas, mi vida luna Las horas margaritas de mamón, fueron contigo Por ello es que mi alma se me trae, en luz y llave Me muero y un día de una luna, mi amor es sincero A todo el mundo le puedes contar, que si te quiero Los años me engañaron a sentir, lo que es terribut Y no me cansar de vivir tan da dura Y no me cansar de vivir tan da dura Por eso es que mi alma se me trae, en luz y llave Me muero y un día de una luna, mi amor es sincero Y a todo el mundo le puedes contar, que si te quiero Y no me cansar de vivir tan da dura Y no me cansar de vivir tan da dura Y no me cansar de vivir tan da dura Y no me cansar de vivir tan da dura Y no me cansar de vivir tan da dura Y no me cansar de vivir tan da dura Y no me cansar de vivir tan da dura Y si te invasen a sentir un poquito de amar Pensar con tus labios, te digo por cantar Me sentí sin venir a la cualquiera Y un pollo de estrellas y se bañé Y al mirarme en una rica luz me dio tanta rabia Y me conocí a creer Yo no sé lo que valga mi vida Pero Dios te la ve y lo entrega Y yo no sé si tu amor la reciba Pero Dios te la ve y lo entrega Te encontraste en un reino caído Como un peregrino sin rumbo y sin fe Y a la luz de tu corazón divina Canter mi suerte por vida y placer Desde entonces yo quiero verte Con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces el balón va a terminar Mi pecho ha cambiado por un balón Ya no sé lo que valga mi vida Pero Dios te la vengo a entregar Yo sé si tu amor me la reciba Pero Dios te la vengo a entregar Amigos, hay una melodía que va por nombre La Ronera Para todos los que se ponen un poquito pulidos ¡Hurra! Yo tengo una novia que se prende Tuve que dejarla porque era moronera Tengo una novia que se prende Tuve que dejarla porque era moronera Taba en la casa, tomaba el rol Taba en el baile, tomaba el rol Llegaba a Corpo, tomaba el rol Ya no mandó la tomaba el rol Para que te la goces, chacra Uy Que tal una novia que te prende Tuve que dejarla porque era moronera Una novia que se prende Tuve que dejarla porque era moronera Tuve que dejarla porque era moronera Taba en el baile, tomaba el rol Hola Yo tengo una novia que se prende Tuve que dejarla porque era moronera Una novia que se prende Tuve que dejarla porque era moronera Taba en la casa, tomaba el rol Estaba en el baile con Magarrón, llegaba al baile con Magarrón Y ya toda la hora con Magarrón La Rorada Raza Por temor, la verdad que tú te acomodas y me encuentras a escondidas, yo te hemodo Y de lejos, de lejos, nuestro amor disfrutamos, porque este amor consagueró Este amor tan te agredo, que tanto amo a Dios, nuestro amor disfrutó Si yo de tarde con tu boca y tu verdad, con la niña, o mi dedo salimos de Dios Cada vez que quiero verte, si no duermo en mi sueño, tú estás en el mío Si yo de tarde con tu boca y tu verdad, con la niña, o mi dedo salimos de Dios Este amor tan te agredo, que tanto hemos hallado Si yo de tarde con tu boca y tu verdad, con la niña, o mi dedo salimos de Dios Cada vez que quiero verte, si me duermo en mi sueño, tú estás en el mío Quisieron que desde tu boca y tu verdad, con la niña, o mi dedo salimos de Dios Quisieron que desde tu boca tu nada te tardaran, para hacer mi hambre contigo Música Tengo una amiga que es mi comadre Que es mi güey me da corazón En este tiempo día tras día Me pone dura la situación Pago en la cárcel a la duranza La luz y el agua y el teléfono Con lo que gano ya no me alcanza Que mi comadre me ha perdido Se me puso dura, comadre Se me puso dura Se me puso dura Y muy difícil la situación Se me puso dura, comadre Se me puso dura Solo le pido que no sea ingrata Y el teléfono ¡Oh! ¡Riquiri! ¡Sing it up, papá! ¡Sing it up, papá! Se me puso dura Se me puso dura Se me puso dura Se me puso dura Y es muy difícil la situación Se me puso dura, comadre Se me puso dura Solo le pido que no sea ingrata Y el teléfono Se me puto dura, comadre Se me puto dura Se me puto dura Y muy difícil la situación Se me puto dura, comadre Se me puto dura Solo le pido que los ingratas me delirán A todas las amajonas Y ya no te pintes tanto, güey Que me estás desvando, cuando te me acercas Y ya muestra tu figura Sin tanta pintura Como llevas vuelta Niña, tienes una cara Que es la de bien rara